Y ahora Pere de Casa prepara pa menear Otro enganchado de.. El DJ Nike Tu cara, más cara, di que fue, ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres, otra vez llegamos a la ley. Tu cara, más cara, di que fue, ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres, otra vez llegamos a la ley. Tu cara, más cara, di que fue. Tu cara, más cara, di que fue. Posen, 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 posen. Y ahora Pérez de casa prepara pa' meñar Niñan Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Aló Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que yo esté en el after party consumiendo la matina Mira pa' acá, mamita, que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi vertevitamina Y con esto me tiene caminando campajo Mata, ya que repetí porque a todita le he dao Hay un party después del party 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 Otro enganchado de El DJ Nike Hay un party después del party El DJ Smith, papay No se julgo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra surgir da minha camarote Vários bunda que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o clique Bola na trave, dá uma temidinha É escanteio, dá uma empinadinha Bota, bota Bota, bota, furre, brazo, bota Boca, bota, fê, bota, fê, papay Por alright, faz um movimento, novo kika, kika, kika Kenia파 slowet, fê, bota, fê, bota, fê, bota Bota, fê, bota, fê, bota, fê, papay Bo Jaja Matías Castellito Soy la cobra que se cobra, tú se cobra Mano Mix Soy el perreo bien, duro, 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 dale mami bien, duro, 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 duro Pico, vale, vale, puse duro y la mate en la raya Ven a esa de más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Mano, chori, me salió Pico Vale, vale, puse duro y la mate en la raya Ven a esa de más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa DJ Nike, suena para vos El demó lo canto con Honduras Diciendo una estrella, una figura Doctora, aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Yo to' pa' que de lo que yo hago dura Cova y cura Demasiada noche de travesura Cova y cura Fudo rápido, no tengo cura Cova y cura Y de joven pa' la supultura Cova y cura Pa' que de lo que yo hago dura Cova y cura Demasiada noche de travesura Cova y cura Ligo rápido, no tengo cura Cova y cura Y de joven pa' la supultura Cova y cura Con gorrosa sobre Panamera 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 que se bota, y yo pa' te voy aquí con esta nota, la mira y rebota, 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 rebota. Cómo la mueve esa muchachita, le mete al desbavo y no se quita, yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene naiga testita, naiga testita. Cómo la bus, 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 cómo la bus. Este es el chando, otro enganchándole, el DJ Nike. Hey, action. Mamare, 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 mamare. Cómo la mueve esa muchachita, mete al desbavo y no se bota, y yo pa' te voy aquí con esta nota, la mira y rebota, 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 rebota. Cómo la mueve esa muchachita, yo tengo el ritmo que la debilita, que ella tiene naiga testita, naiga testita, naiga testita, naiga testita. Bajá te diripa, baila testita, naiga testita, naiga testita, naiga testita, naiga testita. Baja Tessle de Dichas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de sol Soy un fantasma en la noche Busca y encuentra La forma de volver a amar Volver a amar Otro enganchado de DJ Nike A la hora de costumbre Espero como siempre En la puerta de ese edad Tomaremos un café Con lo que tú quieras comer Luego nos iremos juntos A pasar la ayer Este viernes a la noche A la hora de costumbre Vendés a tu marido Cuando sale a trabajar De pura sencilla De matar a la ciudad Porque sabes que a mi lado Está tu felicidad Qué manera de hacer el amor Qué manera De sentir en nuestro cuerpo Dos cosas bellas Qué manera de disfrutar Amor mío Si parece que es mejor Cuando es prohibido Qué manera de ser el amor Qué manera De sentir en nuestros puertos Dos cosas bellas Qué manera de disfrutar Amor mío Si parece que es mejor Cuando es tu olvido Que el piso Qué dicho de mí Que me vieron con otra mujer Que no te respeto Que falso es mi querer ¿Quién sabes tú? ¿Quién sabes tú? No quiero verte así No quiero que te sientas sola Áblame Áblame ¿Qué vale tu orgullo Si nosotros nos amamos? Áblame Áblame Hace poco dijiste Todo se terminó Y ya no me quieres Encontraste un algo amor Debes saber No lo estoy soportando Que poco a poco Me estás matando 180 kilómetros Y necesito más No me importa que vaya No me importa llegar Debes saber Que no lo estoy soportando No tengo miedo Y no estoy llorando Tienes unos minutos Para llamarme Después será muy tarde Para buscarme Abusilio Ayuda por favor No dejes que se muera Nuestro amor Abusilio No me dejes por favor No dejes que se muera Nuestro amor No para de bailar No para de bailar O, 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 o Enganchado de DJ Naki Porque no me dijiste Que nunca me quisiste Que sigo siempre un juego Para ti ¿Y por qué? Porque me acostumbraste ¿Por qué me confinaste Amarte sin medida Y depender de ti Porque hoy debo olvidarte Pedirte que te marches Que gracias a tu amor Maldivo yo el amor Viendo como sabes Tú puedes ayudarte A ver como les digo Es lo mejor Mono Mips Yo le digo Que tú Ahora no existes más Que has sido solo Pero Una aventura más Que has buscado Conmigo Pero lejos de acá Yo le digo Que tú Ahora no existes más Que no te echas de mano Que no regresarás Aunque se siente herido Se tiene que olvidar En una noche En una noche de sábado La conocí En una noche de sábado Me enamoré Ella me dijo Hace mucho te veo cantar Eres mi sueño Que hoy se me hace realidad Salí mucho tiempo con ella Y un día me dijo Mi sueño es tener un bebé Y casarme contigo Y le dije No, no, no No te ilusiones conmigo No, no, no Queremos como amigos Y le dije No, no, no Por favor te lo pido No, soy casado No pierdo compromisos Te estás esperando Te pusiste tan hermosa Para él A Dios esperas el momento Que le vea la mujer Se te nota nerviosa Los minutos pasan Y no hay noticias de él No quieres ni siquiera imaginarte Que él no vendrá otra vez Y te cayó otra vez Se voló de ti Como ayer Y te mintió otra vez Se voló de ti Como ayer Pero es tan triste Verte así Esperando a este hombre Pobre de ti Imaginas tantas cosas Viendo estás Ese hombre Que te esperas Para amar No vendrá Ya verá Hoy, hoy Hoy vuelta sin cesar Buscando en tu desván Un poco de consuelo Hay, hay Una cama en soledad Mil caricias para dar Enredándose en mis dedos DJ Lo sé Hoy, hoy A mí me tocó perder Y es difícil comprender El amor de tantos años Y caminando en soledad Hoy tratando de ocultar La tristeza de tu engaño Y tomaré Pastillas para no soñar Pastillas para olvidar Un amor que se ha marchitado Y tomaré Pastillas para no sufrir Pastillas para no llorar El amor que tú me has negado Ahí vamos Arriba Viquirina ilusionada Seca tus lágrimas ya No espere más tuyo y me gaga Porque nunca más vendrá Pero tiene a otra a quien amar Pero tiene a otra Que le da todo lo que tú no le das Chiririna, chiririna Eres en vano porque no vendrá Chiririna, chiririna Seca tus lágrimas y no llores más Chiririna, chiririna Porque si él no te quiere Olvídalo y no sufras más CJ ¡Levántate! 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 Saca tus lágrimas ya Espere más su llegada Porque nunca más vendrá Pero tiene a otra A quien amar Pero tiene a otra Que le da todo lo que tú no le das Chiquirina, chiquirina Eres de mano porque no vendrá Chiquirina, chiquirina Saca tus lágrimas y no llores más Chiquirina, chiquirina Porque si él no te quiere Olvídalo y no sufras más Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina Chiquirina, chiquirina